Bueno, Diego, un poco la valoración de este final de pretemporada, teniendo en cuenta que Liga Catalana siempre la consideramos ya como competición oficial, ¿no? Así es, así es. Bueno, un poco la valoración en general de esta pretemporada, aparte del partido de hoy. Bueno, la primera y que no se ve es que el equipo está trabajando muy bien, estamos entrenando a muy buen nivel y eso es muy importante, porque en pretemporada, la primera semana, la segunda semana, suele pasar, pero la clave es entrenar bien el 20 de enero, el 30 de abril, porque pasan muchas cosas, hay lesiones, pierdes, tienes un partido igualado, pasan muchas cosas y la manera de mantenerse, de mejorar, es tener muy buena mentalidad y alejarse del resultado y centrarse en lo que es el día a día del entrenamiento. Entonces, creo que este tipo de partidos es un buen refuerzo para lo que viene en el día a día, pero para mí eso es lo más importante. Si nos centremos en el día a día, si en el día a día luchas, trabajas, entrenas fuerte, estás concentrado, luego lo normal es que pase en el partido. Por un lado, después el resultado del partido es lo menos importante y sí lo que ha sucedido. Creo que ha habido un cambio entre la primera y la segunda parte, pero ha sido gracias a hacer cosas, ya no hablo de esfuerzo, sino cualitativamente mucho mejor. Puedes presionar mejor el balón, rebotear mejor, tener buenas posiciones, sobre todo en defensa. Y eso nos ha dado poder jugar y jugar más sueltos en ataque. Creo que debemos aprender. En la primera parte, no lo hicimos así, quizás un poco por miedo y por respeto, en la segunda parte lo hicimos bien y eso nos permitió jugar más sueltos, con más pases, recuperando balones y más en el estilo que queremos. Me preguntáis ahora una mica, pero crees que hoy heu fet en el mes partido los mejores momentos y los mejores momentos de la pretemporada? Sí, puede ser, puede ser, pero es normal. En plena pretemporada hay que ajustar, sobre todo hay que ver a los jugadores, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden mantener, es decir, cosas que el equipo de los jugadores hacen bien, pues no hay que darlas, por supuesto, hay que reforzarlas mucho, pero que lo sigan haciendo. Entonces creo que vamos en esa línea. Ahora ya, como decíais, la pretemporada competitiva acaba, porque ya el miércoles jugamos la vía catalana, que es una competición para nosotros, que es importante y la respetamos mucho. El que hem pogut veure aquest tercer quart es una mica la identitat, que he de capparlar de l'equip que volies inculcar a l'equip, que estem parlant d'aquesta identitat. Sí, creer en ella, sobre todo cuando al quart no te van bien, porque en el cuarto cuarto que vas bien, bueno, es fácil correr, meter la mano, ir al rebote, no, cuando las cosas te van mal es cuando hay que estar juntos, cuando hay que tener buena comunicación, cuando hay que tener buena actividad, y yo empezar a comerte el coque, es que he fallado aquí, es que ahora no juego, que ahora me han cambiado. No, no, todo lo contrario, hay buena comunicación con los demás para construir. Y creo que ese es un poco el camino, evidentemente esto lleva un tiempo, estamos en un proceso, pero bueno, también hay que decir que los jugadores que vamos bien, hay que reforzar mucho para seguir en esta línea. No sé a qué nivel de preocupación hay respecto a los tres jugadores lesionados, el base, el Guillem Jou, que no sé también en qué ha estado, y si más no la remorología que me arriba, el pivot que me parece que es una mica más seriós. Uno por uno, el retín es parte del plan que teníamos con él, porque él viene de una lesión de la temporada pasada, y lo que no podíamos hacer es empezar al ritmo de todos para que recaigan esa lesión. Entonces, no hay plazos establecidos, ni me gusta hablar de plazos porque generan expectativas, pero va muy bien, porque en la semana siguiente, esta semana que entra, tenemos un paso adelante ya, metiéndose en lo que es entrenamiento de equipo, quizás en otro nivel de intensidad, pero otro nivel de equipo. Nuestro objetivo es que esté bien para el primer partido de Riga. Evidentemente, no habrá hecho una pretemporada como los demás, pero que esté bien, y sobre todo que saludablemente nos permite entrenar con continuidad con él. Eso es un tema de precaución y respetar un plan, que está establecido. El Guillem ya está bien, ha empezado a entrenar problemas progresivamente, y tampoco fue algo muy grave, pero sí queremos cuidar de él para no forzar y que hay una cosa más grave. Y la lesión de Bodian, esa sí que es una lesión que tiene un tiempo de recuperación, evidentemente al principio de Riga no va a llegar. Entonces, bueno, pues Justac ahora de repente tiene una oportunidad que él, si quiere y puede, pues está luchando por aprovecharla, estoy contento con él, y pues luego, como os dije el primer día, estamos en el mercado buscando un reemplazo temporal para poder sustituir a Bodian, porque no es solo la lesión, es que luego hay que, hablamos siempre de las lesiones, es no, ya está, no, luego es entrar, hay un proceso que empiezas a hacer. Esos son los casos, todos los casos como están, uno por uno.